Música 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 Al lado, al lado, lo dije MUJANTE, lo dije weon Hijo weon A la mierda, y cuanto le metiste? Que bruto weon 28 de mis números fuertes es el que menos tiene weon Que hablas? No puede ser weon Que malo weon Y Andres sigue metiendole al once weon No weon, no estamos metiendole a otros También, pero no sale Tranquilo pilaf, tranquilo No, va a seguir saliéndose un acero arrugo Ah no, no, no 24 Y 6 Del diablo tío O sea, que haces? Asu, día negro primos Día negro Día negro es una señal Día negro es una señal, lo que ha dicho el mono, todo el negro Ahorita Todo el negro, todo el negro, el toque, el toque Ah Hoy soy mucho yo en la ruleta, me he dado cuenta Ya, tranquila, si va a salir, si va a salir Por favor weon, de las cenizas Vamos, vamos, de nuevo, de nuevo Vamos, hazme ganar cachetona Callate hoy bruto No, no sigue sigue ¡Eso! ¡Ay! ¡P***! Justo cuando no tengo plata Que arras mono, cuando le dices El mono, el mono ha dicho día negro El mono ha dicho día negro, yo he hecho caso, tranquilo No, no has dicho mono Pero mira cuando no tenemos nada ya ¡Lol! ¿Vuelve a salir? Creo que sí, ah No, a ver, han salido dos, tres Puede ser uno más pero Creo que yo arrobo de esta Ya Ahora sí Ya me emocioné, ya Ya, listo, pierdo todo ahora Mentiramente Si puede, si puede La forma que ha lanzado la cachetona Va a salir zona cero Al toque Zona cero Zona cero la cachetona Ya Cachetona P*** mucho lo que estoy arriesgando Tranquilo primo, tranquilo, te va a salir Tranquilo, tranquilo, calma Uy, regresa ¡Eso! ¡P***! Mi ficha de 175 Salpicando, salpicando, le he salpicado ¡Jajaja! ¡Buena, webo! ¡Mierda, webo! ¡Regresó, webo! Ya te estás cagando, webo Ya no juego, webo Si, yo tampoco, webo 3200, webo Tengo 9 Yo me he ganado mucho, webo Tengo 9, 9K Tengo 9K Tengo 9K, webo ¿Qué hablas? ¿Tienes 9400? Sí ¿24? ¡Qué gozo! P*** Fuente 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 Fu ¿Cómo estás? Pato. Pa tres malos. Gente, compartan el stream, porfa. Compartan, chicos. Compartan. Hola, Kaiser. Compartan, gente. Gracias por estar compartiendo. Casi las 100 puntas. Ok, ya vamos a ver. 16 contra 3. ¿Qué te vuelve anime? Ah, ya. Snapcam se llama. Snapcam. 6, por ejemplo, Ivo. El dealer tiene 3. No sabes pegarte a quién. Acaba de sacar. Bien, ganamos, ganamos. Espera. ¿Eso significa? Significa que la segunda ganamos. Escuchen, ah. Esta es. Un solo dolor. Un solo dolor. Tranquilos. Ya, primo. Te estoy apostando atrás, ya. Ya, mira. Voy a apostar menos. 10 dólares voy a apostar. Ya está. Tranquilos. No quiero irme de cara con lo que he ganado. Big risk. Big win. Big risk. Uy. 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 Mira. Mira. Y le baje. Soy un idiota, huevo. Qué mierda. Oye, huele encima. Esa flaca es gosu. Tranqui, tranqui. Bueno. Igual gana igual. Tranqui. Como. Como. Asu, qué picante. Oye, pero lo has metido bien, Ivo. Porque era nueva dealer. Punzante. Punzante, huevo. Está punzante, huevo. Asu, eso sí ha estado punzante. Mira, mira las certas que me está dando, huevo. Increíble. Un poco gos. Del diablo, del diablo. Del diablo, la verdad. Ah, 20. Punzante perro, huevo. Punzante doggies. La única forma que ella me gane ahorita, es si tiene un vaso abajo. Es la única manera. O me puede encantar. En todo caso. Mmm. Está m****** boló. Qué burro boludo. Welcome Barbie. Gracias gente, por sus saludos de cumpleaños. En serio, muchísimas gracias. Chicha mano, qué caballo. Qué zigzag. Estoy jugando, pues. Por mis 25 años. Recién entrando a segunda base, el monito. 25 años. Bien, 50. Mira. A ver, le voy a meter a los dos ya. Hemos revivido. Juega bien, André. Cállate, bruto. Puta, tengo que ver en cuál puedo recuperar la plata. ¿Qué has perdido? No, pues. O sea, lo que estoy perdiendo ahorita. Bien, bien, bien. Ah, qué horrible ronda, huevón. Tranquilos, tranquilos. Vamos a llegar a 10k y nos largamos. Y ahora sí, Perón. Temible ronda, ¿eh? Temible, temible, temible. Está bien. Ok, Aire, te voy a meter 6, tal vez. Ok, tengo la puerta aquí. Ojalá que vuele, huevón. Y... Yo tengo que pedir carta, ¿eh? Puta, mamá. Voy a perder 2. Ya, voy a hacerle caso al hombre ping Ojalá que vuelva a estar diciendo Acá, eh Laca Ya están entrando algunos Olén ¿Ves? Esa era mía, era pedir, pedir, Patrick ¿Qué querías pedir con 17 brimos? Sí Qué guapo Sin miedo, pero eso así se gana, burro Señal éxito Once Mira, al menos Ay, mierda El diablo, huevo Ya ¿Por qué? Ya, vamos Sin miedo, sin miedo Mira lo que me da, huevo A su madre No puede ser, huevo Oye, puede ser para el p***o, huevo ¿Vas a hablar? ¿Para qué dobles, primo? ¿Para qué guapo? Pido, paso Mira lo que tengo, hombre p***o, huevo Oye, ¿qué está haciendo André? Mira Mira lo que hace este bruto A su madre, huevo Ah, su madre Ya no doblo, ya no doblo, creo Ya no doblo Ya no doblo Hoy día estás al lado, huevo Ah, su mono, él es una mierda ¿Para qué me haces esto? A lo mejor que gane Ivo, huevo Ah, huevo La mona Lo hizo de nuevo, el mago lo hizo de nuevo El mono me ha quitado mi figura Mira, 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 mi amor Mira, mira, mira lo que me ha quitado mi figura el mono Era mi 20 Con 2K Y el mono hace a pedido Poco bruto el mono, ¿eh? El mono con sus 30 dólares Ya, mono Ganamos A la mierda Ganó Bolu, 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 bolu Al menos, huevo Ya la había cagado el mono, ya Te ha arreglado la mano, huevo, bruto Fuera, burro Calla, huevo, burro Y más te ha puesto atrás, para ver F***, qué picante, huevo Ganó el cerrado ¿Qué es esto? Ya está, ya Ya está, ya Se alimentó, ya Alimenté mi ludopatía Listo, ya Sí, sí, sí Suficiente, ¿eh? Suficiente, ya Ya no más, por favor Ya basta, Freezer Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Punzante Crocante Crocante Ha estado crocante Estas rondas, ¿eh? Ha estado punzante Hemos ganado bien Hemos ganado bien Ok, o sea No avanzamos Increíble Ha estado punzante, ¿eh? Hemos vuelto 122 veces Y hemos vuelto a trabajar Pero no siempre se gana Peso André Tranquilo Cállate hoy Tú ¿Qué te pasa, burro? Go 20k, perro Doble o nada Dicen Fuera, bruto Go 20k, perro Go 20k, perro Go 20k Si ya estás en racha Burro Sigue nomás No, no, no No le das caso, Igu No le das caso Vamos a jugar este Among Us Al toque Estás en racha Burro Sigue No le das caso No le das caso No le das caso Gracias.